¡Suscríbete! ¿Bueno? Sí, ahorita se lo paso. Ya ve, se lo dije. Ese tipo ya se largó. Y la muchacha ya me debe dos meses de renta. Ya, ya. No se queje siempre. Verá que cuando llegue el joven Roberto, le van a pagar como siempre. Tranquila. Te traje caldito de pollo. Ya vas a tener que buscar trabajo, muchacha. Doña Agustina está muy molesta porque no le has pagado. No se apure. Dentro de muy poco tiempo ya no va a tener problemas conmigo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video ¿Cómo se siente? Bien Usted está bien Aunque estuvo a punto de morir Pero Perdió el bebé Buenos días, señorita Buenos días ¿El licenciado Mario Asurto? ¿Por qué asunto? Para el empleo de asistencia ¿A quién anuncio? Al señor Roberto Antuñano Un momento Espera, por favor Muy amable, gracias Buenos días Licenciado Sí, el señor Roberto Antuñano lo busca Bien Señorita ¿Sí? Toda esta gente viene para el empleo No No, son modelos Están esperando para una audición Esto es una agencia de publicidad ¿No lo sabía? No Falta un cinco Les agradecemos a todos ustedes su participación Pero el casting ha sido cerrado Gracias por venir ¿Cuál es su nombre? Roberto Antuñano Esto puede ser Háblame la tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puede quedarse con todo Ya no lo voy a necesitar ¿Algún recado para mí? Hola En tu oficina hay algo ¿Alguna otra cosa? Sí Habló un señor Roberto Antuñano ¿Qué te invita a cenar? Gracias Buenos días ¿En qué puedo servirle? Buenos días ¿Se encuentra el señor Julián de Landa? ¿Quién lo busca? Lucinda Morán ¿De qué empresa? Es particular Soy modelo Permite Déjeme ver si puede atenderla La señorita Morán La señorita Morán está aquí Está bien El señor de Landa No puede atenderla ahora Gusta dejarme sus datos Y nosotros nos comunicaremos No No No, no es necesario Gracias Oiga, ¿dónde va? No puede pasar sin permiso Una cara bonita como la tuya No se me puede olvidar Tú eres María Trabajabas con Loreto Y dime ¿En qué te puedo servir? Me cambié de nombre Ya ves Seguí tu consejo Ahora me llamo Lucinda Morán Perfecto Necesito trabajar Trabajabas con Loreto